hola qué tal buenos días acá hablamos del vivero el huapurú hoy le vamos a renombrar una planta que ya hablamos hace un tiempo asiática nativa del sur de china que se llama longian o longa le ven acá traducido al chino significa ojos de dragón es una planta perteneciente a la familia de las sapin dasias es de una planta peretne el nombre científico es dimocarpus longan y es un árbol de porte bajo se lo puede tener en maceta o en el suelo en el suelo crece alrededor de 4 metros en maceta 2 con todos los cuidados necesarios por supuesto y se llama ojo de dragón porque al cortarlas y ven parece como si fuese como si fuese un ojo y es el fruto esta es está compuesto por el aerilo ensanchado así que esto también es raro en esta una planta chica para que vean las hojas más o menos como es y acá tenemos la semilla que es bastante grande pero la pulpa es muy rica es muy dulce en un gusto muy similar yo diría a la uva pero cambia algo tienes más perfumado el perfume de otro pero la textura es como la uva así que bueno soporta leves heladas hasta buenos aires sur de buenos aires anda perfectamente hasta menos tres aproximadamente es un árbol de origen tropical pero se desarrolla perfectamente en clima subtropical sin ningún cuidado o templado con protección y templado frío también con protección en invierno es un árbol que les recomiendo mucho mucho y así en la planta dan pequeños cachos que en pequeños cachos y la fruta la cáscara en una textura dura una textura dura que uno abre con la boca no más y acá está la pulpa la que viene este año dio chico por la sequía pero suele dar mucho más grande y el ambiente que prefieres un ambiente de media sombra protegido que le unos 6 a 8 horas de sol diario en las ciudades en cualquier lugar casi anda bien siempre que tengas 6 a 8 horas de sol directo en el campo hay que plantar un lugar resguardado del viento principalmente y del sol excesivo yo a campo estoy plantando colocando frenando con media sombra al viento y el sol en exceso así que bueno bien les recomiendo mucho vamos a probar a ver que a qué sabe el gusto es increíble es muy bueno para quien le gusta uva o arándano exquisito no se las puedo describir el sabor exactamente porque es sabor a longan o long yang como dicen los chinos pero pero les recomiendo y es también usado mucho en la medicina oriental así que aparte de ser bien es muy rico los dejo si les gustó el vídeo pongan un like suscríbase a nuestra página de youtube que lo estamos ayudando